Todo esto comenzó como un juego para mí Sin imaginar todas las aventuras que estaba por vivir Pero gracias a YouTube pude conocerte a ti Y hoy juntos vamos a celebrar una fiesta sin fin Así Muchas sonrisas y lindos momentos ya viví Estando a tu lado es lo que me hace feliz Hoy te quiero agradecer de todo corazón Por ser mi fiel amigo ya llegamos al millón Un millón de amigos fue mi sueño al iniciar Un millón de risas es lo que quiero escuchar Un millón de aventuras que nunca pueden faltar Un millón de gracias es lo que te quiero dar Un millón de amigos fue mi sueño al iniciar Un millón de risas es lo que quiero escuchar Un millón de aventuras que nunca pueden faltar Un millón de gracias es lo que te quiero dar ¡Gracias! Muchas sonrisas y lindos momentos ya viví Estando a tu lado es lo que me hace feliz Hoy te quiero agradecer de todo corazón Por ser mi fiel amigo ya llegamos al millón Un millón de amigos fue mi sueño al millón Un millón de amigos fue mi sueño al iniciar Un millón de risas es lo que quiero escuchar Un millón de aventuras que nunca pueden faltar Un millón de gracias es lo que te quiero dar ¡Gracias!